¡Suscríbete! Nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, la primera pregunta es dejada por Fenix, el guerrero inmortal que nos dice ¿Qué tal Pokedrami? Pregunta es ¿Crees que el recurso de viajes en el tiempo mostrado por Saitama en este capítulo Volverá a ser usado en algún momento avanzado de la historia del manga? ¿O este será un elemento de un solo uso en toda la trama de One Punch Man? Saludos Y bueno, la verdad es que creo que una vez introducido en el viaje en el tiempo Va a ser muy complicado que simplemente lo desaparezcan Aunque eso sí, como todos sabemos, hay ciertas restricciones Y esto es que solo Saitama a máxima capacidad con poder divino puede utilizarlo Y por obvias razones, tal vez Dios también podrá hacerlo Por lo que a mi parecer, a pesar de que sí habrá más viajes en el tiempo Esto será únicamente hasta la batalla final O cuando se tenga que enfrentar algún esbirro poderoso de Dios Independientemente de todo, yo creo que los viajes en el tiempo serán vitales en la trama futura En primera instancia, algo que se me ha ocurrido Es que debido a que sabemos que la batalla de Dios y Saitama será tremendamente destructiva Y probablemente el universo no pueda soportarlo La técnica de viaje en el tiempo se ha utilizado en esta misma pelea Es decir, imagínense que de un puñetazo Dios destruye la tierra Pero posteriormente Saitama con la técnica de viaje en el tiempo lo reconstruye De esta manera podrían destruir y crear el universo una y otra vez Cosa que podría dar tintes espectaculares Otro aspecto importante del viaje en el tiempo Es que algunos teorizan que tal vez un viaje en el tiempo ya fue utilizado en el pasado Siendo esta la razón del poder de Saitama Ya que como sabemos, al momento de que alguien regresa en el tiempo Sus recuerdos son borrados Por lo que sin duda alguna existe la posibilidad de que Saitama Ya haya viajado en el tiempo anteriormente y él ni siquiera lo sabe Pero bueno, ya veremos como Murata y Wan deciden manejar todo este aspecto Aunque como dije, yo creo que sí o sí va a volver a aparecer un viaje de estos Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 Que es del Ranger Vengador y nos dice Pregunta, ¿Crees que en los próximos capítulos se nos explique Cómo es que Saitama puede respirar sin problema en el espacio? Ya que en el caso de Garou es comprensible que esto se deba Gracias al poder que le concedió Dios ¿O crees que este peculiar hecho se ha resultado también de haber roto el imitador? Y bueno, en primera instancia hay algunas suposiciones que dicen que Saitama desde siempre Ya ha podido respirar en el espacio Y la vez que es lanzado por Boros a la luna Él simplemente se tapó la nariz por puro reflejo Aunque realmente siempre pudo respirar ahí Pero honestamente a mí me llama la atención otra teoría Y es una que dice que Saitama tiene la capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier situación Tal y como lo vimos con su poder Es decir que este puede crecer de manera exponencial También este podría adaptarse a cualquier tipo de peligro sobre su cuerpo Por ejemplo en el momento cuando vemos a Saitama meterse en la lava En un principio este la sentía super caliente Pero posteriormente su cuerpo comienza a adaptarse hasta que la temperatura es perfecta En este caso al momento de que es lanzado por Boros a la luna Saitama no podía sobrevivir y respirar en el espacio Siendo esta la razón por la que se tapa la nariz Pero posteriormente cuando ocurre la batalla en las lunas de Júpiter Saitama se percata de que ahora no hay ningún problema Y esto sería porque su cuerpo ya se había adaptado a esa situación Es decir a la de estar en el espacio Pero no lo sé ustedes díganme cuál opción prefieren Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 Que es de Dark Soldier y nos dice Pokedra con lo visto a lo largo del combate entre Saitama y Garou cósmico Te ha quedado más claro que la batalla final en contra de Dios se llevará a cabo en el espacio O en alguna dimensión diferente Ya que por la magnitud de los ataques La tierra no sería escenario suficiente para resistir el poder de estos poderosos seres Y se correría el riesgo de que fuera destruida con cierta facilidad Saludos Y bueno la verdad es que después de ver el poder que tienen Saitama y Garou Y esperar una batalla mucho más grande Yo siempre pensé que lo más probable es que la batalla se lleve a cabo en otra dimensión Tal vez la misma dimensión donde Dios está sellado Pero eso sí como ya mencioné Ahora que el viaje en el tiempo es posible La batalla de Saitama y Dios puede realizarse en cualquier parte Ya que gracias al viaje en el tiempo Podrían regresar en el tiempo para reconstruir todo Aunque eso sí yo pienso que la máxima pelea se llevará a cabo en otra dimensión O posiblemente también Saitama y Dios puedan crear alguna dimensión Donde el tiempo no corra O algo por el estilo Sería bastante épico Pero sin lugar a dudas Creo que la proporción de la batalla entre Saitama y Dios Va a ser lo más loco e increíble que hayamos visto Y ahora pasamos con la pregunta 4 Que es de Cecilia Britannia Y nos dice Pregunta ¿Por qué Siblas y su equipo tuvieron el poder suficiente para sellar a Dios en la luna? ¿Por qué nunca hicieron algo para acabar con su cuerpo físico? Terminando así con su inminente amenaza en caso de que éste despertara nuevamente ¿Cuál crees que sea el motivo oculto tras esto? Pokedra Saludos Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama muchísimo la atención En primera instancia en ningún momento se ha confirmado que Blas y su equipo fueran los que sellaron a Dios Por lo que es posible que algún ser mucho más poderoso que ellos haya sido el que lo selló Probablemente sacrificando su propia vida Tal vez el líder anterior de este equipo Encargándole de esta manera a Blas y los demás el proteger este sello Y la razón por la que no han destruido el cuerpo físico de Dios Es porque simplemente nadie tiene el poder suficiente para hacerlo Así que la mejor manera para proteger el sello Es mantener este cuerpo encerrado en la luna Creo que esa sería más o menos la explicación Pero eso sí va a ser muy interesante que se nos muestre Cómo fue que Dios fue sellado en primer lugar Ya que pienso que solo un ser extremadamente fuerte podría lograrlo Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Zap y nos dice ¿Crees que algunas cosas como la batalla de Fubuki contra Saiko se hagan a futuro? Ya que no las obtuvimos en este arco Pero tal vez sí sea más adelante Y bueno la verdad es que yo creo que sí A mi parecer el arco de las hermanas psíquicas se va a extender muchísimo O sea toda la situación con Saikos El enfrentamiento con Fubuki Y probablemente la pelea de Tatsumaki contra Saitama Todo esto tal vez lo veamos en un próximo arco Y es que la verdad es que vi algunos que mencionaban Que prácticamente el manga ya había alcanzado al webcomic Por lo que el manga tendría que descansar bastante tiempo Para darle tiempo de avanzar al webcomic Aunque esto no es del todo cierto Ya que en el webcomic a pesar de que sí el próximo gran arco es el de los neohéroes En medio hay muchísimos arcos interesantes Que en el manga claramente los retomarán E incluso los harán más largos Siendo uno de los principales el arco de las hermanas psíquicas Y como lo mencionas por lo visto Murata y Wan están guardando varios de estos eventos para el futuro arco Además también falta ver al líder de la aldea ninja También aquellas extrañas ruinas que se revelaron Y muchas cosas más Por lo que sin problema el manga puede continuar Dándole tiempo al webcomic para su regreso Aunque eso sí La verdad es que el webcomic ya tendría que regresar Supongo que la pausa ha sido más que nada Porque Wan ha estado bastante ocupado Ayudándole a Murata en la trama del manga Ya que sin lugar a dudas Se han incluido muchísimas cosas en la trama Pero bueno Ahora continuamos con la pregunta número 6 Que es de Lider López Y nos dice Saludos Poke ¿Crees que en el grupo de Blast se enteraron del viaje en el tiempo de Saitama? ¿Y crees que ellos verían potencial en Saitama Para unirse a su equipo? Saludos Y bueno respondiendo a la primera pregunta Es bastante posible que Blast y su equipo Si sean conscientes de esto Ya que en el futuro Cuando Saitama y Garou regresan a la tierra Ellos ya no están ahí Así que de alguna manera Tal vez ellos se protegieron en otra dimensión O hicieron algo por el estilo Para mantener sus recuerdos Por lo que a mi parecer es bastante probable Que Blast y los demás recuerden lo ocurrido Por otro lado sin duda alguna Creo que lo más lógico por parte de Blast Al ver el poder de Saitama Sería reclutarlo para su equipo Aunque también existe la posibilidad Que esta propuesta no le interese a Saitama Ya que él diga que lo más importante para él Es recuperar su casa Y no tiene tiempo para estar jugando con ellos De esta manera Blast aceptaría la negativa de Saitama Debido a que se sentiría más seguro De que haya un héroe como él protegiendo la tierra Y así Blast podría estar en sus tareas con mayor libertad Pero bueno honestamente me muero de ganas De ver la conversación entre Blast y Saitama Por otro lado ahora pasando con la pregunta 7 Gabriel Fox nos dice Pregunta ¿Crees que la línea temporal original fue eliminada? Ya que cuando Saitama vuelve al pasado Aún conserva el núcleo de Genos Esto significa que la línea temporal original No fue del todo eliminada Y que aún sigue ahí Saludos Y bueno la verdad es que esta pregunta Me llama mucho la atención Sería realmente terrible Si esa línea temporal quedara ahí Ya que hubo bastante destrucción Muchas muertes de héroes La muerte de Genos La de Tareo Muchos planetas destruidos Y iba a haber bastantes consecuencias para la tierra Si es que en alguno de esos planetas Había vida inteligente Pero bueno hablando sobre lo que mencionas A mi punto de vista No se creó otra línea temporal Ya que básicamente debido a que Saitama Tiene el control sobre el universo Él puede resetearlo sin problema Es decir mover el propio universo en el que está A mi parecer esta es la explicación Que se nos da en el manga Es decir Saitama se mueve sobre un mismo universo Y simplemente resetea el universo Donde estaba sin crear otro El hecho del núcleo si es bastante interesante Pero a mi parecer es porque se encontraba Bajo la protección de Saitama Y al no ser un artefacto vivo No importaba mucho que se uniera con su otro yo Al menos esa sería mi perspectiva Pero no lo sé Es posible que más adelante Se nos muestre que en efecto Las otras líneas temporales siguen Y de ahí podríamos ver algunas variantes Que hayan sobrevivido Cosa que me llamaría bastante la atención Pero bueno continuamos con la pregunta 8 De Benjamin Craft Y nos dice Hola Pokédra mi pregunta es ¿Crees que Blast llegue al campo de batalla de nuevo Cuando Saitama deje ir a Garou? Y él también lo perdonaría O lo vería como una amenaza Y bueno la verdad es que yo creo que Si o si Blast tiene que llegar al campo de batalla Sobre todo porque si regresamos A la línea temporal original Él aparece solo unos minutos o segundos Después de la aparición de Garou Así que Blast está a nada de hacer su entrada Ahora que decisión va a tomar Yo creo que al final de cuentas Blast va a apoyar a Saitama y Garou Esto lo digo porque Blast está bastante consciente Que Garou fue manipulado por Dios Y hasta antes de eso Garou se había comportado ante todo De manera correcta Y siempre protegiendo la vida de los demás Así que a mi parecer Blast estará de acuerdo con perdonar a Garou E incluso también podría ser posible Que Blast invite a Garou a su equipo Ya que a mi parecer si Blast estuviera en contra de Garou Un conflicto con Saitama podría desatarse Y las cosas no terminarían tan bien Así que lo mejor para Blast Es estar de acuerdo en perdonar a Garou Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 9 Que es de Densu Teoría Si nos dices Saludos PokeDrag ¿Crees que Dios haga una pequeña aparición En el siguiente capítulo O se manifieste de alguna manera ante los héroes? Yo pienso que sí A pesar de que también creo Que debido al golpe que Saitama le dio a Garou Liberó gran parte del poder de Dios Y probablemente esto puede hacer que Dios regrese a su sello Pero independientemente de esto Yo creo que Dios va a decir algo importante Tal vez diga algunas palabras Frente a todos los héroes O tal vez también amenaza a Saitama Diciendo que ya sabe Quien es la verdadera amenaza de todo Honestamente a pesar de que creo que Dios No va a salir en este punto Creo que sí va a despedirse de una manera impresionante Y ya veremos que es lo que hace Y por último ahora pasamos con Jerojero Que nos dice Saludos PokeDrag ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Tatsumaki La que tomaba el poder de Dios? Y bueno la verdad es que después de ver Lo que Garou ha logrado Creo que sin lugar a dudas Tatsumaki también habría llegado a un nivel cósmico Habríamos visto una Tatsumaki Con poder psíquico supremo Supongo que de igual manera Tatsumaki podría reventar el planeta Si así lo quisieras Convirtiéndose en uno de los seres más poderosos de todos Lo que no sé es si Tatsumaki Habría logrado técnicas como las que estaba utilizando Garou Es decir el intento de copiar a Saitama Creo que en eso Tatsumaki habría fallado No sé si ella sería capaz de seguir elevando su nivel En una hipotética batalla contra Saitama Aunque eso sí yo pienso que si Tatsumaki en modo Dios Se enfrentara a Blast Probablemente podría llegar a recapacitar Ya que sabemos que a pesar de que Dios establece un gran control Sobre su recipiente También es capaz de liberarse de alguna manera Cosa que el mismo Garou cósmico logró Así que creo que Tatsumaki tal vez con la ayuda de Blast También lo habría hecho Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias al Estadal Mora Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós